La Iglesia de San Facundo Muy bien, pensábamos que... Entonces, en los cisnes llegó el nombre del pueblo, Cisnarios, por eso es llamarse Cisneros. Con el cardenal. Con el cardenal, no, el nombre... Una de las obras más impresionantes de esta iglesia es el retablo que tenemos a nuestras espaldas. Manuja, cuéntame un poco qué representa. Pues mira, representa toda la vida de Jesús, pero esta parte es de la escuela de Juan de Flandes. Y la otra es de la escuela castellana renacentista del maestro Astorna. Y la pedela es de la escuela de Berruguete. Me contaba que representa la vida y muerte de Jesús, pero vemos que falta una parte. ¿Por qué? Esa parte la tenemos en la escuela, en las edades del hombre. Normalmente no la suena llevar y no dejar una réplica para que no... Este hueco bate. Además del retablo, que es muy importante, justo encima de nosotros tenemos un artesonado, que es la pieza que más turistas atrae e impresiona. Hábleme de este artesonado, Maruja, un poquito. Este artesonado es de madera de pino, traído en las selvas de Gratia, Alemania. Tiene una forma de... Tiene esta forma prácticamente como es una artesa invertida. Como ves, las cantojeras tienen un poco distinto para que se vea lo que es el artesonado. Luego también vemos que la parte esta de este lado y la del otro son diferentes, pero esta está un poquito más oscura. ¿Por qué? Pues eso debido a las... Antes, anteriormente, ya hace años, ya cuando se nevaba, se quedaba. Al ser la parte donde no le daba el sol, ahí se quedaba la nieve perpetuaria y hasta que se deshelaba. Pues por eso ha quedado como un tono más oscuro que el de la derecha. Acaba aquí nuestra parada por Cisneros, que forma parte de la ruta de las Tierras del Renacimiento. Muchísimas gracias, Maruja, por enseñarnos las iglesias. Y esta es una parada obligatoria si os interesa la arquitectura y si os interesa sobre todo conocer un lugar fantástico lleno de arte.